No quiero parar Yo voy a llegar Dando vueltas en un carrusel Hey, rusos aquí, vuela arriba para discutir Hey, russo iraní, yo bailo con el maripí Ay, 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 amor, amor, el estático Ay, 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 amor, amor, el estático Ay, 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 amor, amor, el estático Su abrazo no me va a asfixiar Por un aniversario, el premio por el Chupertín Hey, russo iraní, yo bailo con el violín Ay, 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 amor, amor, el estático Ay, 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 amor, amor, el estático Ay, 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 amor, amor, el estático Por un aniversario, el premio por el Chupertín Tu dulzura me gusta más que el dulce de leche Me voy nadando en tus ojos Burlando a la serpiente Ay, 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 amor, amor, el estático Ay, 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 amor, amor, el estático Tu abrazo no me va a asfixiar Ay, 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 ay ¡Vale! Me encierro en mi habitación, por la ventana a luz de hoy La calma intento buscar, me siento en cualquier lugar Vuela en mi imaginación, el ave que busca el sol Cosas que espero brindar, sueños que empiezo a sumar Huyéndole a esa triste ansiedad, que es más veloz y mi amor no está Huyéndole a esa triste ansiedad, que a esta canción ya quiere alabar ¿Cuánto te cuesta reír? ¿Por qué el problema está ahí? La duda y cómo buscar la forma para encontrar Encontrar cómo salir, no detenerse a sufrir Tu corazón vibrará y es que me han dicho que estás Huyéndole a esa triste ansiedad, que es más veloz y mi amor no está Huyéndole a esa triste ansiedad, que a esta canción ya quiere alabar Huyéndole a esa triste ansiedad, que a esta canción ya quiere alabar Huyéndole a esa triste ansiedad, que a esta canción ya quiere alabar No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eras un pájaro volando hacia el sur Muy confundida no te vi pasar Viví perdida en la oscuridad Y mil demonios haciendo unido en mi corazón Así es Y mil demonios haciendo unido en mi corazón Así es Ah, si pudieras ver que no hay sombras en mi voz Ah, si pudieras creer que sencilla es mi canción Fui confundida no te vi pasar Fui confundida no te vi pasar Mil demonios en mi corazón Mil demonios haciendo unido en mi corazón Uh, así es Uh, así es Ah, si pudieras creer que sencilla es mi canción Sincronización Andrea Oro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las chocas Tras la emoción acordean las esquinas Los chocos ya no imitan a papá Cerveza y rock a lo mismo da Un poco de emoción Un poco de entretenimiento Contradicción Ese es nuestro entretenimiento Aburridos Los chicos están Aburridos Aburridos Los chicos están Aburridos Los chicos están Que son el rock buscando la anarquía Los perros flacos vomitan sus manías Los chicos ya no imitan a papá Cerveza y rock a lo mismo da Un poco de emoción Un poco de entretenimiento Contradicción Contradicción Ese es nuestro entretenimiento Aburridos Aburridos Los chicos están Aburridos Aburridos Los chicos están Aburridos Aburridos Los chicos están Aburridos Los chicos están Aburridos Los chicos están Aburridos 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 Los chicos están Aburridos 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 Voy cruzando rápido si puedo la avenida, semáforos de fuego Voy anticipando sensaciones al pensar que ocurrirá cuando te tome Y te enganche como un clip por mi corazón y te de felicidad y te de mi amor Y recuerdes todo lo que siento por vos Aunque a veces sea metálica Sé que me obsesiono con los planes que yo misma considero especiales Esto cambiará notablemente cuando logres vivir más el presente Y te enganche como un clip por mi corazón y te de felicidad y te de mi amor Y recuerdes todo lo que siento por vos Aunque a veces sea metálica Estoy escribiendo sobre el piano esta letra que comenzó temprano y ya te extraño Y aunque no lo creas Voy cruzando en el momento en que te vea y te enganche como un clip por mi corazón Y te de felicidad y te de mi amor Y recuerdes todo lo que siento por vos Aunque a veces sea metálica 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 Siento tu voz Y evoco tu fragancia Es que mi amor No hiere la distancia No sé ni por qué Entre luces me encuentro Todo tu ser Me habita muy adentro Este momento es solo el comienzo De una aventura interior Este momento es solo el comienzo El futuro nos verá Este momento es solo el comienzo Este momento es solo el comienzo Deseando que vinieras Imagínate lo hermoso que sería Amanecer, compartir noche y día Un momento es solo el comienzo de una aventura interior Un momento es solo el comienzo El futuro nos verá Estoy procurando ser quien mejor alegre tu vida Voy a encontrar un camino para los dos Un momento es solo el comienzo de una aventura interior Un momento es solo el comienzo El futuro nos verá Este momento es tuyo 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 Como una cáscara de huevo Con gusanos Como una fiesta después que la dejamos Como mi cuarto después de los amigos Como mi cama después de que te has ido El vacío El vacío El vacío El vacío Como en el vacío Como en el corte de la vaca Barazado Como ese gusto vanidoso por lo caro Como en el corte de la vaca Como una risa venida De la radio Cuando el teléfono suena equivocado El vacío El vacío El vacío El vacío Como un llanto encerrado en un baño, como una vida vivida en autoengaño. El vacío, el vacío, el vacío. Como el poder montado en la fuerza, como cazar creyendo no ser presa. Como buscar un hueco en la distancia, como traición hecha con elegancia. El vacío, el vacío, el vacío. Cada nueva decepción transforma tu romántica visión del mundo. Cada comunicación aporta apertura de horizonte adoro. Amor y temor y la emoción, el lugar más segura de adiós. Cada nuevo genio nos transporta. Cada loco convulsión abrumó. Y aunque no se cuelga ya no importa. Si yo con mi experimento irrumpo. El lavaje de la evolución. Manto al borde de la conmoción. Manto al borde de la conmoción. Manto al borde de la conmoción. Me siento a escribir No sé lo que saldrá Lo intento No es que lo sepa hacer No es que lo pueda hacer Lo intento Es simplemente una manera De tenerte cerca Es simplemente una manera De abrigarte a mí Te espero Te espero Te espero Y veo escurrir Las horas sobre el pavimento Te siento respirar Latir sobre el suave viento Sé que estás en mí Y no quiero ocultarlo Y sobre este papel Me entrego a tus brazos Me rindo Me rindo Me rindo Yo sé que estás en mí Y no quiero ocultarlo Sobre este papel Me entrego a tus brazos Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Solo en la noche Siento que me invaden Palabras que no soy Sionan nada No gran pan Ni poder Ni tampoco salud No gran paz Ni el amor Sin embargo aquí estoy Con cara de tal Con cara de tal Y aunque se cierre Y aunque se cierne la tormenta aquí Hay ciertas cosas tan impermeables Algo me dice Algo me dice que yo Debe seguir El show Me voy a seguir El show Me voy a seguir El show Me voy a seguir El show El show El show Me voy a seguir El show El show El show El show El show El show Gracias.